Vamos, vamos, vamos. Ojalá pueda ganar esta corona. A ver, uno fácil, ¿qué es eso? ¿Cómo se juega? Mantén sobre el hielo quebradizo para evitar el fango que hay debajo. Creo que este resiste tres, tres veces, ¿cierto? O sea, como que son tres capas de hielo, antes de que se reparta. Uno, dos, tres, sí. Bueno. Uno. Este cantante es que estrellita, ¿dónde estás? Como para llevar un ritmo y no caerme así al olor. Creo que esa ya es la última capa. Ah, no. Marica, así ya es la última capa. No, maldito. No, maldito. No, maldito. No, maldito. No, maldito. No, maldito. ¿Cómo es posible este suceso? Gané. No me lo creo. Eso ya se come de muñequita. Ay, no. ¿Qué? A ver. Denme en algo al menos. Ay, qué bonito, Sakuruno. Equipar. Equipar. No me interesa. Ay, me iban a dar un traje de ocho, si vieron. Equipar. Todo lo nuevo, equipar. O sea, ¿qué puedo usar de esa corona? Ah, qué bebé. O sea, según eso ya he ganado dos coronas. ¿En qué momento gané una corona? No entiendo. A ver, de acá me iban algo tóxico. Ok. Bueno. Me encanta.